¡Suscríbete al canal! Porque alargaron el rango hasta 313 Que ya lo tenía completado Y ahora han puesto nuevos logros Y como Como mejor que empezar Haciendo uno de los logros nuevos Que es el de la super oleada De vampiro Como veis Ahora nos salen vampiros Que son muy molestos porque se teletransportan mucho Y invocan otros vampiros Como veis Llevo la flor De la faraónica Porque la partida realmente Estaba empezada la partida Y no había ningún curandero Y me pillé el curandero Igualmente para mi es un curandero bastante ofensivo Porque hace bastante daño disparando esta flor Y esta es la super oleada Vampírica Que si la consigues Si la acabas te dan el logro Te dan el logro Te dan uno de los 8 logros nuevos que han salido Que es acabar con una oleada vampirica El otro es matar 50 vampiros El otro logro Y en operaciones de jardín creo que había otro mal De todas maneras Iré subiendo Poco a poco Vídeos de Tratas vs Zombies Completaré El rango 313 Que es el máximo Que no me queda nada y menos Y bueno Grabaré unas cuantas partiditas más Y acabaremos con esta serie Que todo tiene un inicio Y tiene su etapa Y tiene un final Este juego salió en X2B1 El 27 de febrero de 2014 Desde ese primer día Estoy grabando Y estoy jugando este juego Y bueno Aunque me encanta Y es súper divertido Hay muchos juegos en el mercado Y tenemos que hacer espacio Para ellos Y este bueno Este es un buen juego Pero ahí en el canal Hay más de 150 vídeos Y no sé Ya que realmente no sé Que he mostrado Porque lo he mostrado Prácticamente todo En el juego Esta oleada Por ejemplo No había mostrado La oleada Super oleada De vampiro No la había mostrado Y empezamos Con ella Vamos a mostrarla Vamos a terminar La partidita Y ya aviso Que Vuelvo para acabar La serie La serie de plantas Versus Zombies ¿Cuántos Vídeos serán? No lo sé Ya se verá Ya se verá No os preocupéis La verdad No me quedan muchos niveles Hasta el último Me quedan 20 niveles Y bueno Probablemente Sean una docena De vídeos O media docena No Ya se verá Sin contar este Uno de los vídeos Que voy a Tengo que volver a hacer Es el de Todas las plantas Y todos los zombies Porque la gente Tengo un vídeo Que muestro Todas las plantas Y todos los zombies Pero claro De cuando salió el juego Hace 10 meses atrás Entonces la gente Dicen No es que no está El lanzabaya Bueno Mira en descripción Que he dejado los enlaces Pues volveré a hacer Ese vídeo Enseñando todas las plantas Y todos los zombies Que hay en el juego Hasta ahora Porque a partir De las actualizaciones Se han ido saliendo Los personajes Y la gente Como no mira Bajo los vídeos La descripción Le pone la facilidad Que puedan navegar Y la lista de reproducción De los vídeos Pues lo volveré A repetir Ese vídeo Porque ya es que Me molesta Es siempre contarme El mensaje Te falta esto Te falta lo otro No me falta nada Tengo todo Todo de este juego Lo he disfrutado mucho Me ha encantado Es uno de los juegos De 2014 Más divertido Por no decir El más divertido Que he jugado Y bueno Tiene que llegar a su fin Como todo Hay muchos juegos En camino Y no se pueden subir 100 vídeos al día Ni se puede estar En 3 consolas Al mismo tiempo Ni en 12 juegos Diferentes Al mismo tiempo No se puede Con lo cual Hay que ir cerrando Voy a cerrar Plantas vs Zombies Porque hay muchos vídeos Ya se repiten Muchos de ellos Ya se repiten Y también voy a cerrar Monster Hunter Que le dije Que le iba a cerrar La verdad Que está cogiendo polvo La Wii U Últimamente Y Monster Hunter Pues es ponerme Más que nada No he empezado A acabar Iba a hacer 3 vídeos Para acabarlo Pero 3 vídeos En Monster Hunter Pero no lo he acabado Porque necesito Me faltan recursos Que son los Mega Zumos A ella no me gusta Irme a hacer Cosas sin Mega Zumos Y tengo que ir a hacer Carne al punto Entonces Es un poco tostó Eso Para hacer los Mega Zumos Y bueno Es ponerse El día que me ponga A ello Subiré 1 o 2 vídeos Seguros Y ya os digo Que el logro conseguido Turno De cementerio Este es el logro De la Super Oleada Vampírica Que lo único Que requiere Es que te salga Es decir Que te salga En la Traga Perra Te salgan Los 3 Vampiros Entonces Si la consigues Si la terminas Te dan el logro De turno de cementerio Bueno Llegamos al final Hemos terminado La Oleada Número 10 Que es de Jefe Cada 5 Oleadas Sale Jefe En la 5 También tuvimos Oleada Es la que entré yo En la partida Realmente Porque yo empecé Desde la 5ta Y ahora Lo que tenemos que hacer Es huir Ir hasta La zona De aterrizaje De Dave el Loco Que nos vendrá A recoger Con su Nave O avión O cosa rara Que tiene Y por lo que veo Se están entreteniendo Muchos los compañeros Yo voy a ir poniendo Las defensas Para eso soy el curandero El curandero es el león Pero soy curandero Y la oleada Pues es que te salga Son muchos intentos Porque además Este modo No siempre encuentras partida O por lo menos La que quieres Quedan 35 segundos Tenemos que aguantar Y hay dos tumbas Al fondo Que están saliendo Un montón de enemigos Ahí vienen más Y un soldadito El soldadito Estos son muy molestos Hay que matarlos Pero sí o sí Que además Tienen puntería Otro soldado Y al cactus de fuego Por mucho que le curo No lo consigo Le quitan más De lo que le curo Es increíble Ay señor Ya pastas con éxito Hay uno que se ha quedado muerto Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis de comentar Y darle like Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!